Hola Geeklog, por si no lo sabían, la profe Nicole está en Madrid, España, estudiando con la Real Academia. Si no están suscritos al canal de la profe Nicole, se los dejo por acá arriba. Súper interesantes los videos que pone, no solo porque a mí me guste. La cosa es que nos estamos embarcando en una loca aventura, desde hace tres meses está ella allá en Madrid, y ahora vamos a irla a visitar, vamos a estar allá mes y medio, vamos a ver muchísimas cosas de movilidad eléctrica allá en Europa, principalmente en España, que es donde nos vamos a estar quedando la mayoría del tiempo, pero vienen muchísimos videos. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en el viaje. Por cierto, como van a ser tanto tiempo, pues bueno, voy a dejar a Silverhawk cargado por debajo del 80% de la batería para cuidarla. Esa es una recomendación, si no van a mover el carro durante mucho tiempo, no lo dejen nunca al 100%, déjenlo por debajo del 80% para que la batería no se estrese. Así que bueno, ahora, ¡vámonos al aeropuerto! Bien, ya estamos acá en el aeropuerto Juan Santamaría. No me lo van a creer, nos encontramos a Daniel Cohen, es el vicepresidente de la FIA para Norteamérica. Este señor es súper increíble, súper, súper increíble. Hablamos con él porque tenemos boletos para la fórmula eléctrica en Mónaco. Así que, bueno, hablamos con él para ver si había alguna forma que nos pudiera ayudar con el viaje, a ver si pudiéramos hacer algún contacto en la FIA que nos pudiera colaborar. Vamos a ver qué sale. No tenemos nada asegurado, solo los tiquetes. Así que bueno, vamos a ver qué sucede a futuro. Esto está poniendo muy interesante. Y bueno, ahora esperar a que nos embarquemos en el avión y despeguemos. Me pregunto si eso será Heredia o San José. Y bueno, en cuanto al espacio de las rodillas, puedo decir que tal vez el EJS-1 tiene más espacio que este avión. Sin embargo, a la cabeza sí tenemos un montón de espacio. Y vean esas luces interiores. Luego de unas horas, nuestra primera parada en Colombia. Donde parece que ya tienen lanzado el Chevrolet EV. Costa Rica, ¿qué sucede? Luego de unas pequeñas horas de espera en el aeropuerto, nos toca abordar nuestro vuelo transatlántico. Nos apagan las luces para poder dormir durante el vuelo. Porque es bien largo. Aproximadamente 10 horas después. Sí, es pasajeros. Dentro de unos minutos tomaremos tierra en el aeropuerto de destino. Y luego de un largo viaje, el encuentro más esperado. No podíamos ponernos muy cómodos porque inmediatamente después teníamos que agarrar nuestro siguiente vuelo. Porque íbamos de viaje para Grecia. Teníamos que aprovechar nuestras vacaciones de Semana Santa, ¿no? Hola. Hola, Giglok. Hola, Giglok. Estamos en Atenas, Grecia. No, no en Alajuela. Y, pues bueno, no hemos visto mucho carro eléctrico acá. Pero sí vimos un trollebus eléctrico. O sea, lleva arriba, en la parte de arriba, las líneas de electricidad que impulsan el bus. Está súper, súper vacilón. Ya habíamos visto también uno de esos en Ciudad de México. Y, bueno, aquí la cuestión de Grecia histórica es chivísima, pero chivísima. Grecia, o más bien la República Helénica, es un país lleno de historia desde la antigüedad. Y a mí todo eso me encanta. Ubicado básicamente entre Europa, Asia y África, rodeado por los mares Egeo, Jónico y Mediterráneo. Para este viaje decidimos contratar un tour en autobús, dado el poco tiempo que teníamos y que no sabíamos nada de Grecia. Y aquí sí nos encontramos un eléctrico. Es un Smart Drive Electric. Acá los carros no tienen ninguna diferenciación en la placa. Hola, Nicole. Las placas no tienen así como color verde ni nada así por el estilo. Pero, bueno, sí hay. Hay poquitos, pero sí hay. No hemos visto ningún cargador todavía. Luego de un par de noches conociendo Atenas y sintiéndome como en un capítulo de los Caballeros del Zodiaco, iniciamos nuestro viaje en autobús. Algunos autobuses turísticos en Grecia son híbridos. Sin embargo, la mayoría siguen siendo de combustión. Aún así, es más eficiente mover muchas personas en un autobús que solo un par en automóvil. Una de las primeras paradas fue el Canal de Corinto. Este canal conecta el Golfo de Corinto con el Mar Egeo desde 1893. Y le ahorra a los barcos pequeños 400 kilómetros de viaje alrededor del Peloponeso. Antes del canal, dicen que montaban las barcas o mercancías en carros que las llevaban de un lado al otro. Eh, como un canal seco que llaman ahora. Durante ese día también visitamos el Santuario de Asclepio, Dios de la Medicina, y el Teatro de Pidauro, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El teatro es uno de los más perfectos acústicamente. Dicen que se podía escuchar incluso si los actores susurraban desde un punto específico en el escenario. De ahí nos llevaron a Mícenas, otro patrimonio de la humanidad. Spoiler alert, casi todo aquí es patrimonio. Según el mito, el lugar fue fundado por Perseo. Sí, el mismo que mató a la medusa. Y muy cerca de ahí está la tumba de Agamenón. ¿Lo recuerdan? ¿De la Iliada? Bueno, perdón si desperté algún trauma. Claro que nadie puede asegurar nada respecto a esto, pero es bonito darles un lugar histórico. Al día siguiente amanecimos en la legendaria ciudad de Olimpia, donde se celebraban los Juegos Olímpicos en la antigüedad. El museo es chivísima. Ah, y claramente no podíamos irnos sin correr en el único y verdadero Estadio Olímpico. ¡Es larguísimo! Si no, que lo diga Nicole, que por cierto, quedó de primera en la categoría femenina. Y en una parada rápida que hicimos, nos encontramos la primera estación de carga media. Es una estación de Blink. Tiene espacios reservados para vehículos eléctricos y parece que tienen el mismo problema con los espacios prioritarios. Pero bueno, es carga doble, entonces todo bien. En Grecia hay unas 1700 estaciones de carga. Supongo que entre rápidas y medias. Eso equivale más o menos a una estación de carga cada 250 kilómetros. Comparen eso con Costa Rica. Uf, y nos quejamos de nuestra red de carga. Sobre la ruta de nuevo, llegamos a Naupacto, mejor conocido como Lepanto. Y si les suena es porque quizás han oído hablar de mi estimado Manco de Lepanto, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Ahora sí les suena? Claramente teníamos que tomarnos una foto con Miguel de Cervantes, además de sentir un poquitito el frío del Golfo de Corinto. A lo largo del camino nos encontramos muchísimas granjas solares y parques eólicos. Grecia poco a poco ha ido migrando a fuentes de energías renovables, logrando un 20% en 2022. La noche la pasamos en Delfos. Un iX3, un iX3. El primer eléctrico que nos topamos ya así en carretera. Qué chido. Y al día siguiente visitamos el Oráculo, para más historia, mitos y ruinas. Rajao, cada lugar me parece sacado de los Caballeros del Zodíaco. O bueno, al revés. Veme las piernotas de esos griegos. Estamos en Arajoa, Arachoa, y acá en esa ciudad encontramos el primer cargador de carga rápida. No me dio tiempo hacerle una toma porque íbamos muy rápido, pero sí, ahí nos logramos encontrar el primer cargador de carga rápida de todo este viaje. Nos agarró la lluvia, pero antes una mirada rápida a las Termópilas, donde Leónidas y sus 300 soldados se hicieron leyenda, para terminar el día en el lugar más surreal de todos, Meteora. Se trata de un complejo rocoso muy particular e imponente, donde se edificaron diversos monasterios. Claro, nadie iba a escalar hasta ahí. Y de ahí el nombre Meteora Monastería, que significa monasterios suspendidos del cielo. Y finalmente, el viaje de regreso a Atenas. ¡Ah, mirad! ¡Otro cargador rápido! A septiembre de 2022 se estima que habían 8.790 vehículos eléctricos registrados en Grecia, y cerca del 11% de nuevos registros son eléctricos, con una población de 10 millones de habitantes más o menos, pues no suena nada mal, ¿verdad? En Atenas, al tomar el autobús de regreso al aeropuerto, nos encontramos estos Volkswagen ID.3, que los pusieron ahí para despedirnos. Eh, sí, claro. Y se nos acaba el viaje acá en Grecia, pero nos encontramos este cartel que dice que en la Terminal 1, parece, tienen una estación de carga rápida, con dos conectores, 120 kilowatts. Está súper, súper interesante que el parqueo del aeropuerto tenga un cargador de carga rápido. Y bueno, eso fue un poquito de nuestras vacaciones en Grecia, un país sumamente emblemático. Eso es todo por esta primera parte. Como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Pura Vida! Por cierto, en España nos recibieron con este IONIQ en el aeropuerto. ¡Qué tuanis!